Cuando el timbre acompaña en su alegre canto, suenan las melodías de los canarios. Ocho vidas que juntas van navegando por las notas de nuestra canción. Viva la fiesta canaria, noche de taifas. Muy buenas noches, amigas, amigos. ¿Cómo están? Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de verles el hocico a todos ustedes. La semana se me ha pasado un poco lenta, pero por fin es sábado por la noche. Bueno, saludo a todo el archipiélago, a todos los que estamos en la fase 1 todavía, a los de la fase 2 también los saludo, a la gente del Hierro, de La Gomera y de La Graciosa. Tenemos una noche por delante, pero vamos, una noche. Aquí tenemos plancha para toda la noche. Tenemos artistas invitados por un tubo. Mucha música, mucha fiesta y mucha diversión. Por supuesto, cuidando y extremando de nuevo todas las medidas de seguridad. Llegué esta mañana con el metro en la mano, 200 centímetros por aquí, 2 metros por allá. Guantes y mascarillas para todo el mundo. Y tenemos garantizada la mejor noche de la televisión. Miren qué ramillete de invitados más bonitos tengo esta noche. Por aquí tengo a mi amigo de Gran Canaria, Fran Ramírez. Por aquí tengo también de Gran Canaria, American Mensegura. Por aquí tengo Conejera Graciosera, Almudena Hernández. Y por aquí tengo a la chicharrera, Ester Álvarez, la guaguera. Como todos la conocemos, que además me está mirando así por el rabalojo como diciendo cállate ya que tengo ganas de arrancar a cantar. Y es que Ester arranca cantando como cantaba Mari Sánchez haciéndose las Américas. Canta el cambullonero. Así empezamos. De la isleta al refugio, y al muñe grande, al muñe grande. Son los hombres valientes, que Dios los guarde, que Dios los guarde. Que Dios los guarde, niña, que Dios los guarde, que Dios los guarde. De la isleta al refugio, y al muñe grande, al muñe grande. Quiero yo a un campullonero. ¡Canclaria! 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 Que me tiene enamorada. ¡Canclaria! ¡Canclaria! Él quiere que yo lo quiera. ¡Canclaria! 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 Pero él no me quiere nada. ¡Canclaria! 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 Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la isleta al refugio, al muere grande, al muere grande Aunque reglan temporales y aunque asople un vendaval Quiero yo a un cancullonero Que es valiente, que es moreno, que es un hombre de verdad Eso es, muy bien, muy bien. Ester, ven conmigo para acá. Ester, tenías tú que arrancar el programa porque esa garra canaria, ese rejo que tú tienes. Yo creo que, Ester, va pasando el tiempo y a ti ese rejo, en vez de irse para atrás por las cosas naturales de la vida, a ti te crece más. Bueno, se hace lo que se puede. Que no es poco. Que no es poco, chicos. ¿Cómo están, Almudena? ¿Qué tal? Muy bien. Fran, ¿qué tal? Estupendo. Mari Carmen, ¿tú bien, verdad? Todo bien. Bienísimo. Qué me gusta. Ay, qué canariona. Qué me gusta a mí un bienísimo. Oye, Fran, el viaje hoy tranquilito, ¿verdad? Sí. Todo con las medidas de seguridad. Genial. Todo bien, respetando las distancias, los dos metros que tenemos que tener de separación entre nosotros. Hombre, yo no me fijé en eso, en la separación, porque no la veo, pero tú no lo ves. Pero bueno, sabemos que hay gente contigo, Fran, siempre, que nunca está solo y que ellos procuren, además, que siempre tenga esos dos metros de separación. Fran, yo tengo una duda que siempre, porque claro, yo tengo, bueno, esto tampoco queda muy elegante que lo diga, pero yo tengo mi ludopatía escondida. La tengo ahí, a veces la saco a relucir. Y tu trabajo, tú trabajas con la Organización Nacional de CIO, con la ONCE, vendiendo los cupones diarios y todo el repertorio de premios que tiene. ¿Alguna vez, Fran, en tu vida, has dado un premio gordo, gordo, de verdad? Hace dos años, en mayo, 25.000 euros, un boleto electrónico. ¿25.000 euros? El cual yo compraba habitualmente y ese día no lo compré. Ese día no lo compré. Era una cliente asidua, lo comprábamos juntos y era un día lluvioso, era un viernes por la mañana. Y me dijo, ¿lo vas a comprar? Digo, no, más tarde. Y me olvidé y cuando vi el número entero no pude hacer nada. ¿En serio? Sí. Y eso tú no tienes ahí, Fran, un truquito en la máquina que puedes echarle para atrás. Ojalá, ojalá. Y sacar el número ese otra vez. Ojalá. Oye, Fran, esta noche, además de acompañarnos en esta noche de Taifas que promete ser mágica, vas a regalarnos un temazo que a mí me encanta. Es un tema que además tiene una historia muy especial, una historia muy bonita, porque bueno, viene a hablar de lo que a priori era un desengaño, que después no fue tal. Era un chico que, bueno, quedaba escondidas con su novia, quedaba escondidas en un matorral, en un árbol, ahí se veían, ahí consumaban su amor. Y claro, después el chico se tuvo que ir, tuvo que marcharse, estaba en Cuba, se tenía que ir fuera. Y quedó con la chica para hacer la despedida, pero la chica no apareció. Y claro, en la despedida, cuando él estaba en el barco, vio que la chica estaba con su mejor amigo. Imagínense ustedes el palo sentimental y amoroso que ese muchacho se pudo llevar. Con el tiempo descubrió que no fue una tradición, simplemente que los padres no dejaron salir a la muchacha a ese encuentro. Pero de ahí el autor sacó este temazo que Fran Ramírez nos canta, se llama La Última Noche. La Última Noche que pasé contigo, la llevo grabada como fiel testigo. La Última Noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, tengo que borrarla por mi bien, porque te fuiste a medianoche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste a medianoche con el recuerdo de tu traición. La Última Noche que pasé contigo, la llevo grabada como fiel testigo. La Última Noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, tengo que borrarla por mi bien. La Última Noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, tengo que borrarla por mi bien. La Última Noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, tengo que borrarla por mi bien, porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. Muy bien, Fran. A los bailadores que tenemos esta noche que, casualmente, bueno, aquí se dan dos casualidades. La primera casualidad es que son de la agrupación folclórica Orobal, que es del norte de la isla de Tenerife, concretamente del Valle de la Orotava. Y la segunda casualidad es que son familias, no solo entre pareja, el chico y la chica, sino entre las dos parejas también son familiares. Pero en cualquier caso, aclarar y dejar claro, porque saben que estamos en un estado de alarma todavía, saben que además en las distintas fases tenemos que respetar las distintas medidas de seguridad que nos van planteando las autoridades sanitarias. Plantear que las parejas que bailan en pareja, valga la redundancia, son marido y mujer, novio o novia, o amantes iba a decir, pero digamos que no. Vamos, que son parejas que son convivientes en el mismo domicilio y, por tanto, tienen permitido el contacto físico, para que ustedes lo sepan y estén todos tranquilos en casa, que el resto estamos todos separados por los dos metros de seguridad que tenemos que tener de distancia interpersonal y los chicos de la banda también. Bueno, con esto de las Tec en Polcas, realmente se nos ha ido de las manos el asunto. La semana pasada, recuerdan ustedes, que los protagonistas eran los más horeros, Marey Martín y Luis Carballo, que fueron pareja hasta hace poco. O sea, era la primera vez que llamábamos a una pareja que fue expareja, fueron novios hasta hacía muy poquito. Ya vieron que se dijeron de todo, que si ella es Sancho Panza, que si era ella que quería verle. Bueno, se dijeron absolutamente todo, pero hoy vamos a ir un paso más allá, porque para esta noche vamos a llamar a una pareja que están en activo. Ellos se quieren mucho, están muy enamorados posiblemente hasta hoy, hasta las Tec en Polcas. Además, una pareja muy feliz que está de enhorabuena porque acaban de tener un bebé hace muy poquito, están en esa luna de miel. Él es de Tacoronte, ella es de la Laguna, pero ahora los dos viven en el Sobradillo, que es Santa Cruz de Tenerife. Son Daniel Díaz y Vanessa Rodríguez. Que empiece la primera agarrada de las Tec en Polcas de Noche de Taifa del día de hoy, de la noche de hoy. Sí, lo único que les pido es que si me ven en la calle no me acusen a mí de estar rompiendo parejas porque no es mi intención. Vamos a ver cómo va esta primera agarrada. Mi marido es un mago que no quiere trabajar en la finquita que yo tengo debajo del delantal. Esa finca que tú tienes, yo sí la quiero trabajar, pero tú no me la dejas de que te vienes a quejar. Que un pintor bajo del cielo para pintar tu hermosura y al ver de tan gordo y feo se le secó la pintura. Que mi silueta es perfecta, mi barriga es el vino, de comer goceo amasado, papas y carne cochino. Tú sí que eres un cochino, pero un cochino echado porque das el mismo olor y tienes el culo cagado. Es mejor que venga un cuervo y que me lleve hasta la china antes de estarle cantando a semejante cochina. Porque cantes una copla, no te creas superior a prender esta moza para que cantes mejor. Tienes que caminar de pato, remeneo de gallina, cara de poca vergüenza, ¿qué más quieres que te diga? Negros, negros son tus ojos, negra, negra tu mirada, así más negros son tus dientes, porque nunca te los lavas. Esta chica que aquí canta, parece una bicicleta, que le quitas la pintura y no vale tres pesetas. No te nades de farruco, que en alguna serenata te he visto acabar las bocas con el rabo entre las patas. Bueno, como primera agarrada no ha estado nada mal. Ya les digo yo que ellos se quieren mucho, no sé si hasta hoy. Llevan emparejados mucho tiempo, no sé si hasta hoy. Daniel Díaz, además de buen tacorontero, que lleva su tacoronte de su alma por donde quiera que va, es miembro del grupo Achamán, uno de los mejores grupos que tenemos en el repertorio de agrupaciones de música popular del archipiélago. Y es que en el grupo Achamán tenemos un montón, un montón de amigos, entre ellos Ángel Medina, una de las voces más reconocidas del grupo desde hace muchísimos, muchísimos años. Y además lo tenemos ya conectado, lo vamos a saludar en un momento. Está junto a Dulce Barrios, que es una artista de mi pueblo, de Santiago del Teído, una gran cantora que tiene una voz como un pajarito. Bueno, no están juntos, cada uno está en su casa. Hola chicos, buenas noches. Hola Elvi, buenas noches, un fuerte abrazo. Buenas noches Elvi, un placer estar en Noches de Taifa. Ellos en su casa, nosotros las vamos a tocar desde aquí, también las vamos a bailar de aquí, pero también tendremos bailadores en casa. ¿Cómo se hace esto? Pues porque tenemos en Noches de Taifa a los mejores técnicos del mundo y porque la televisión es magia. Ángel Medina y Dulce Barrios nos hacen seguidillas y saltonas. Ay que te quiero, ay que te quiero Ay que te quiero Con el alma y la vida Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero A la torre más alta Se sube el viento Pero más alto suben mis pensamientos Mis pensamientos, mis pensamientos Amores he tenido Amores he tenido Y amores tengo A muchos he olvidado Y a ti no puedo 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 Señores tocadores Pongan cuidado Porque las seguidillas se han terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Y estas son las santonas Las de mi tierra Y estas son las santonas Salta con ella Salta con ella Salta con ella La calle del castillo La están arando De rosas y paveles La están sembrando La están sembrando La están sembrando Amarillo en oro Blanca en la plana Y azules son los ojos Que a mí me matan Que a mí me matan Vaya la despedida Porque nos vamos Y pa'l año que viene Vuelvan temprano Vuelvan temprano Bueno voy a dar un salto Directo así Hasta Ingenio En la isla de Gran Canaria Saben que Saben ustedes Bueno no sé si Fran y Mari Carmin Me imagino que lo sabrán A los ingenienses Un gentilicio de Ingenio Es ingenienses Pero tienen Otro gentilicio Más cariñoso Fran tú te lo sabes Cómo llamar a la gente de Ingenio Puede ser cochineros ¿Y tú qué dices? Los cochineros Efectivamente Pero no Por nada de expectivo Ni nada que se le parezca Simplemente Que ser cochineros Era un antiguo oficio De vender cochinos Por toda la isla Que tenía mucho arraigo En Ingenio ¿Y por qué vamos a saltar A este Ingenio? Pues porque allí está Germán López Que Germán realmente Es de Agüímez Él es de Agüímez Aunque criado en Artenara Los fines de semana En Artenara Y para la cumbre Pero ahora vive en Ingenio Porque allí vive La familia de su mujer Vamos a irnos con él Así que busca Lápiz y papel Porque llega un nuevo Teletaller de Timple Con Germán López Pincha la cabecera Muchachos Hola Germán Buenas noches Mi niño ¿Cómo estás? Hola Elvi Buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Oye ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que el abuelo materno De mi mujer Santiago Era cochinero? ¿Sí? ¿En serio? Sí Y además dicen Que vendían los mejores Cochinos de Gran Canaria Por cierto Ahora que nombramos La isla de Gran Canaria Mi islita querida Me gustaría que el teletaller De esta semana Todos viésemos en casa Cómo se podría tocar Con el Timple En unas seguidillas De Gran Canaria Para que vean Lo divertidas que son Y sobre todo Los fáciles que son Tocadas en el Timple ¿Qué le parece? No me digas a mí Que son seguidillas de Gran Canaria Con lo que me gustan Que son las más alegritas Las más divertidas Las más vivas De todas las seguidillas Que tenemos en el Archipiélago Me encantan Sí, sí Desde luego Que son muy divertidas Y ya verán Los fáciles que es De tocar en el Timple Estas seguidillas de Gran Canaria ¿Están preparados? Vamos allá Bueno Hay una buena noticia Para tocar esta seguidilla Todos los acordes Que vamos a emplear Ya lo hemos visto En teletalleres anteriores O sea que Concretamente van a ser El acorde de Re De La séptima Mi séptima La La séptima Y Re La segunda parte del tema Tienen la misma Ordenación de acordes Pero en otra tonalidad Sería Sol Re séptima La séptima Y Re Para terminar Con Re séptima Y Sol Son muchos acordes Pero como ya los hemos visto En clases anteriores Verán que no les va a costar Ningún trabajo Vamos ahora Con la mano derecha La mano derecha De la seguidilla Tiene un ritmo constante A lo largo de prácticamente Toda la canción Y es el siguiente ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué estamos viendo Esta seguidilla hoy? Porque aunque el ritmo Sea constante No va a ser exactamente El mismo ritmo Con cada acorde Fíjense en lo siguiente Empezamos de la siguiente manera Estamos más tiempo en Re Que en La séptima Empezaría con una breve introducción Una cosa que llamamos Anacruza en música Y para terminar esta primera parte Vamos a hacer un rasgueo Hacia arriba directamente La séptima, Re Cuatro veces No es nada difícil, ¿verdad? Vamos a continuar con la segunda parte Digamos que es la misma estructura Pero empezando en la tonalidad De Sol mayor Así que empezaremos con Sol Re séptima Después pasamos de la séptima a Re Para finalizar igual que antes Con Re séptima y Sol Empezaríamos igual Empezaríamos igual Con la séptima En el final Hacia arriba, atento En el final Ven, lo fáciles que son Las seguidillas tocadas en el timple Son muy divertidas Son muy variadas Y creo que lo van a pasar muy bien Estudiándolas en casa Durante toda la semana Elbis Tengo otra sorpresa para ti Para hacer la demostración final De esta seguidilla He pedido ayuda He pedido compañía Porque me siento muy solo Aquí en casa A un amigo Me gustaría presentártelo Porque él ya ha aprendido A tocar esta seguidilla Siguiendo este mismo método Que hemos explicado en la clase de hoy Vente para acá, hombre Vente para acá Bueno Te presento a David Díaz Es un alumno Con el que llevo tiempo trabajando Él es de aquí Del municipio de Ingenio Y lleva todo el teletaller Aquí detrás de la cámara Viendo cómo hacíamos Esta clase Buenas, Elbis ¿Qué tal? Hola, David ¿Qué tal, amigo? Sí, David es de aquí De Ingenio Y llevamos ya dos añitos Trabajando juntos Aunque él ya era un timplista Espectacular Desde antes de que nos conociéramos Y para mí La verdad que Es un lujo muy grande Conocerle Y trabajar con él Qué bueno, qué bueno ¿Qué tal estás, David? Oye, David Cuéntame una cosa Germán Es buen profesor O es un rebenque Es ruin como el demonio Cuéntame, dime la verdad No te sientas presionado Te tengo que decir la verdad, Elbis Claro Nada Nada, él es muy buen profe Y nos lo pasamos muy bien En sus clases La verdad que sí De lo contrario Este es cabezo ¿Qué es esto? Además, Elbis David es miembro Componente De Coros y Danzas de Ingenio Oh, qué bueno Coros y Danzas de Ingenio Que es una de las mejores Agrupaciones folclóricas Que tenemos en el archipiélago Que por cierto Han tenido que suspender Pues como tantísimos eventos El Festival Internacional de Folclore La Muestra de los Pueblos Que cada año se viene realizando En Ingenio Pues han tenido que suspenderla Con motivo del coronavirus Bueno chicos Tengo ganas ya de escuchar Esa seguida es de Gran Canaria Por el profesor y el alumno Venga, vamos allá Venga Un, dos, tres, y ¡Gracias! 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 Bueno, espero que lo hayan pasado muy bien ¡Gracias! 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 ¿Qué cosas para entretenerte? Pues la verdad es que pensé Que me iba a aburrir Te lo digo sinceramente Porque soy una persona muy activa Siempre no paro en mi casa Y dije ¡Ay, mi madre! Que me tiro del balcón abajo Pero no La verdad que hice varias cosas No, y entre esas cosas que hiciste Ese balcón se convirtió en un escenario Porque tenemos las imágenes por ahí ¿Qué dices? No puede ser Yo estaba acechándote en ese Facebook Mira, mira, mira para el Modena Y venga, y venga Y dale que te pego ¡Por favor! Y eso empezaba a las 7 de la tarde Eso ha sido traición, ¿eh? Y mira No, que se hacía de noche Y dale que te pego Y venga y pumba Que dale y toma Es que ahí no se ven Pero están mis vecinos ahí Dándolo todo en las aceras Sí, sí, sí Con copitas y todo No te creas Pero mire, yo los veía Aplaudiéndote chamizados Y pumba Y además un repertorio muy variado Sí, no, de todo A mí me gusta cantar de todo Si es verdad que ellos prefieren Más verbeneo Como no hay fiesta Pues anda, Almudena A cantarle las verbenitas Así da gusto Pasar una cuarentena A las 7 de la tarde O 8 de la tarde Escuchar todo un repertorio Y un conciertazo Oye, Almudena Nos regalaste Hace algún tiempo En Noche de Taifas Un temazo Que es que vale la pena Volverlo a revivir Porque es que da gloria bendita Y nunca mejor dicho Que da gloria bendita Porque es de Gloria Estefan Una canción Que dio título A su primer trabajo discográfico Absolutamente en español Que se llamó Mi tierra Se publicó en el año 1993 Y esa canción Almudena nos hizo Con la parranda raíces Se llama así Vamos a recordarla Mi tierra De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Sacó un panchar Ese pregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y tu recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha A penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los fregones La melancolía La melancolía Cuando anoche Junto a la luna Sigue el guajiro Entonando el sol En cada calle Queda mi pueblo Que lo creído Tiene un lamento Tiene nostalgia Como su voz Esa canción Que sigue entonando Tiene la sangre Y sigue llegando Con más fuerza Al corazón Vamos a recordarla La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te verás Eso Tiene un quejito Tiene un lamento Mi tierra Nunca lo olvido Mi tierra Te llevo y sentimientos Si se agarra Oigo ese grito Mi tierra Viva el recuerdo Mi tierra Corre en mi sangre Mi tierra La llamo por dentro Como negro Mi tierra Mi tierra Mi tierra Sin tierra Lo que se le funciona Sin tierra Y un día regreso Yo lo sé Mi tierra La melancolía Mi tierra Cada noche junto a la luna Mi tierra Mi tierra Mi tierra Cada calle quedó Mi pueblo Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra La tierra Con fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da Me perdió del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra Suspiras Si no te ve más De la graciosa No ha salido Cosa más bonita Que Almudena Bueno, Almudena Y Nicanor Nicanor también Que es el primer cura Graciocer Y Margarona Es mi primo Y Margarona Estía de mi mano Creo que son Las tres figuras Que ahora mismo Yo tengo ahí En mi top ten De la graciosa Almudena Nos vas a hacer ahora Un temazo Bueno, es un temazo Que a todos ustedes Les va a encantar Es del año 1990 Del dominicano Juan Luis Guerra Recuerdan ese año 1990 Yo tenía un solo añito De edad No me puedo acordar Pero sus canciones Las tengo grabadas En mi cabeza Y sobre todo En mi corazón Cuando publicó El disco Bachata Rosa Que además yo creo Chicos que tenemos Por ahí La portada del disco Es bastante vintage Bastante retro De la época Pero es un disco Donde se encuentran Canciones como La bilirrubina Bachata Rosa Por ejemplo Rosalía Y este temazo Que nos va a cantar Ahora Almudena Porque esto es lo de ella Además del folclore De la tierra Esto lo domina Pero vamos Como ella Solo una canción Que les recomiendo Que si están en casa Están en pareja Cójanse de la mano Dese un besito Regálense mucho amor Y los que están solos Como yo Pues bueno Pues pónganse a ver la tele Les vamos a poner El karaoke Aquí debajo Para que ustedes También canten Este temazo Para así Los que estamos solos Pues nos entretengamos Cantando la canción Que nos canta Almudena Es Burbujas de amor Tengo un corazón Motilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Siente tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Entre tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Qué bonita voz Qué bonito cantar Precioso Ay, 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 ay Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Maravilla Esther Álvarez Muchos la conocen como la guagüera Además, un moto muy cariñoso Que lleva con ella desde hace muchísimos años Muchos saben por qué Otros no saben el por qué Pero yo creo que, Esther Podemos volver a recordar Que Esther Álvarez No sé si fue la primera de Canarias Yo diría, juraría que sí Por la época De Tenerife, seguro La primera mujer Conductora de guaguas De la empresa pública De transportes de Tenerife Que es Titsa Pues, ¿hace cuántos años, Esther? 30 Hace 30 años ¿Cómo fue Ese primer día de trabajo En una empresa 100% masculina De hombres? ¿Cómo fue ese primer día Que abriste la puerta de Titsa Y tus compañeros Dijeron o vieron Que había una mujer Que iba a ser conductora De guaguas? Uf Noche de traipas Qué contentos Están muchos de ustedes Muchos en la fase 1 Otros en la fase 2 La gomera El hierro Y la graciosa Dentro de muy poquito Todos los canarios Vamos a poder recorrer El archipiélago Y ya lo saben Que si van a viajar Vayan reservando ya Su billete Con naviera arma Aprovecha y navégatelo Con ellos Con ellos O con ellos Navégatelo entre las islas Con quien tú quieras Y compra ya tus billetes En navieraarmas.com ¿Cómo fue ese primer día de trabajo En una empresa 100% masculina De hombres? ¿Cómo fue ese primer día Que abriste la puerta de Titsa Y tus compañeros Dijeron o vieron Que había una mujer Que iba a ser conductora De guaguas? Uf A mí no me decían nada Verbal Pero con los ojos Te lo decían todo No les hacía gracia Me imagino A muchos no No Pero te costó Hacerte hueco En la plantilla Dentro del personal Te costó Hacer valer Pues tu trabajo Que es exactamente igual Que el resto De los compañeros Hacían las mismas funciones Me tenían respeto No se atrevían Ni a llamarme la atención Ni nada Yo me imagino Que en esa cabeza Tienen que haber Historias Para rellenar un libro ¿Cuántas historias Cuántas anécdotas Puede tener Para escribir un libro Una mujer guaguera En una época O en un sector Muy machista En ese momento Solamente dominado Por los hombres Donde los hombres accedían A esos puestos de trabajo Yo me imagino La cantidad de anécdotas De propios compañeros De trabajo Y de usuarios De la guagua De subirse a la guagua Y decirte allí Tengo Tengo bastante Tengo verdes Que no te los voy a contar A ver Esther Si me dices verde Y no me las vas a contar Esas cosas no me juntas Si me dices que tienes verde Algunas me tienes que contar En Santa Cruz La puerta del mercado De La Recoba Sí La guagua que iba Para el barrio de La Salud Pasaba por allí Y cuando llegó A la parada De La Recoba Empetaba de gente Y digo Mi madre A mí me gustaba Porque Es movimiento Y Sí Venga Y venga gente Para adentro Y entonces Llego Abro la puerta Y que no se subía nadie Digo Venga Venga Suban Que tenemos prisa Sale La clásica viejilla Que dice No Te vinimos a ver Porque a mí me dijeron Hay una mujer en La Guagua Y yo dije Tengo que verlo Y vine para abajo A verlo Viní En serio ¿En serio? Así Nada más a verte el hocico A ver si era verdad Que había una mujer A ver si era verdad Sabes que Aquí en el programa Te queremos un montón Gracias Sabes que Ese apodo La Guaguera A nosotros nos trae siempre Muy buenos recuerdos De compartir contigo Muchos buenos ratos Y yo creo Esther que ha llegado El momento de la noche De que te marques una folia ¿Te apetece? Sí Bueno pues Vamos a escuchar folias Con Esther Álvarez La Guaguera Con Mari Carmen Segura que se va a sumar Y conectado en su casa De la isla de Gran Canaria Tenemos a nuestro buenísimo Amigo Que queremos Mucho, mucho, mucho Ñito Betancor Con ustedes Con ellos Folias El día que yo me muera Que no me doblen campanas Que no me doblen campanas Que me canten la folia Con acordes de guitarra Que me canten la folia Con acordes de guitarra El día que yo me muera Que no me doblen campanas Desde que sufrieron La contribución Nos echa la gente Más que maldiciones De lo grande es la folia En esta tierra canaria En esta tierra En esta tierra canaria Son expresiones perennes Son sentimientos del alma Son expresiones perennes Son sentimientos del alma De lo grande es la folia En esta tierra canaria Dime, niña mía Dime sin mentir Si de noche y día Te acuerdas de mí ¿A quién esperas, amor? Tú me pediste que cambia Tú me pediste que cambia Tú me pediste que cambia Desde jovencita Desde jovencita la sigo Me encanta Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me olvidó Pues tú no quieres Que cambia Oh, ¿quién esperas, amor? Tú me pediste que cambia ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Vaya noche oscura, fuerte tempestad Fantásticas folías Cantadas por Esther, por María Carmen Segura Y por Ñito Betancor Que nos ha abierto las puertas de su casa Muchas gracias Ñito, te mando un besote muy fuerte Desde aquí Que sabes que en el programa Te queremos muchísimo Estamos muy próximos A nada ya de celebrar El Día de Canarias El Día de Nuestra Tierra Y por supuesto Lo vamos a celebrar nosotros La semana que viene Con un programón especial Te viene lo mejor De lo mejor De lo mejor El año pasado Celebramos el programa Por todo lo alto Además estuvo Esther, estuviste con nosotros En el especial Del Día de Canarias Fran también estuvo Que fue un programa que hicimos Pero a mí no me importa repetir En Gran Canaria En el cruce de Arinaga En el cruce de Arinaga Fue Eso pertenece a Wim Además un programón Aquello lleno de gente Oye, he hecho de menos El público en el programa No te creas que no Aquí a mi público habitual Precioso Lo he hecho de menos Fue un programón Donde además De ustedes dos chicos Fran, de Esther Estaba también Marga Valido Estaba Juan Enrique García Yaisa Torres Yaisa Torres Estaba también Muchísima gente Había un montón Un montón de gente Rosa Castro Que es de Wimmer Es una cantadora También con una garra Con una fuerza maravillosa ¿Les parece? Porque además Es que se marcaron Un paso doble malagueño Que es que me acuerdo Y se me ponen los pelos Como tachas ¿Tú te acuerdas, Esther? La verdad que no Pero no pasa nada Yo te lo recuerdo Vamos a verlo Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Le di mis gracias a Dios Por cruzarte en mi camino Y enamorarnos los dos Que dicha da Crescente Que sí Que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Que eres la culpa De Tommy Mare Dicen que ya no se canta Dicen que ya no se canta Y malagaña Y malagaña como antes Tú tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa De Tommy Mare Un corazón que tú tienes Un corazón que tú tienes Tienes la culpa Y yo me dio 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 Tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa De Tommy Mare Soy de la tierra del gofio Soy de la tierra del gofio Y yo me dio Y el que está Ojalá De la pimienta que mona Y del mojo colorado Y del mojo colorado Que sí Que sí Que yo te quiero Que Tommy Mare Que Tommy Mare Que Tommy Mare Que Tommy Mare Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De Tommy Mare Recuerden Que hay uno Aquí está estermeada De la risa que pasa Que dice que tiene ganas de mear Y lo dejo caer A ver si Pero y porque no vas mujer No te memes en los No memes en los sillones Que son nuevos ¿Puedo ir? Sí, yo prefiero que vayas Lo que sea Como si es en el suelo Pero en los sillones No, es que me canta Lo que pasa es que Ir al baño Aquí es una odisea Puedes ir El baño Lo único que no te pegue Es porque la taza está fría Eso sí No, yo Yo lo hago aéreo Aéreo A ver Dios, de verdad, tío Hay un número Hay un número de teléfono Que es el que ustedes Pueden utilizar Para enviarnos sus chistes Recuerden que tiene que grabarlo En horizontal Que no tenga una duración superior A los 20 segundos Y es el Apunta, corre Busca un papel Una tiza Un bolígrafo Lo que tengas a mano Lo que sea 636-309719 Te lo repito Con calma Para que no me acusen Después de decirlo rápido 636-309719 Ese es el teléfono Al que nos tienes que enviar Los chistes O el teléfono Que sirve también Para entrar conmigo Aquí en el programa Y poderte llevar Un viaje En naviera armas Para dos personas Con coche Incluido A la isla Que tú quieras Eso sí Respondes correctamente A la pregunta Que te voy a plantear Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Aussie Aussie ¿De dónde eres? Aussie Lanzarote ¿Lanzarote? ¿De qué sitio? A Recife Oye ¿Cómo llevas Esta fase desescalada? Estamos en la fase 1 Todavía a puntito De entrar En la fase 2 ¿Con quién has pasado Toda la cuarentena? Pues con mi pareja ¿Con tu pareja? ¿Llevas mucho tiempo Con tu pareja? Pues sí Mucho ¿Cuánto es mucho? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Un mes? 16 ¡Ugh! Dios, Aussie Si es mucho Es mucho, ¿verdad? Es mucho Es mucho ¿Y cómo has llevado La convivencia, Aussie En estos dos meses Casi de cuarentena? ¿La cosa ha ido bien? Pues mira, sí De maravilla Ah, qué bueno, ¿verdad? Entonces a ti te ha servido, Aussie Para reforzar la relación Pues sí ¡Qué bueno! Oye, Aussie Si ganas El billete de barco Para dos personas ¿A qué isla te gustaría ir? Pues me gustaría Al hierro ¿Al hierro? ¿Nunca has estado? Sí Sí Pero me encanta ¿Sabes cómo funciona, Aussie? Te voy a hacer Una pregunta Y tienes Cuatro posibles respuestas Te lo voy a leer Todo con calma Además va a parecer En pantalla Para que nuestros espectadores También la vean Y te voy a dejar Un tiempo De 15 segundos Para que te lo pienses Para que pienses Con qué respuesta Te quieres quedar Y cuando termine el tiempo Me tienes que decir Con cuál de esas opciones Que te planteo Te quedas ¿Lo entendiste, verdad? Ok Bueno, pues te deseo Y pregúntame algo facilito Claro A ver, Aussie No puedo estar regalando Viajes todas las semanas Que le he pagado viajes A Media Canaria Vamos a ver Más contenta Aussie Uno de los destinos Turísticos Más importantes Y de mayor peso De Canaria Se encuentra En el sur De Gran Canaria Es el lugar Es Maspaloma ¿Conoce Maspaloma? Algo Bueno, pues aquí va la pregunta ¿A qué municipio Gran Canario Pertenece La localidad turística De Maspaloma? A Mogán B Santa Lucía De Tirajana C San Bartolomé De Tirajana O D Agüímez Y el tiempo empieza Ya Piensa Cuéntatelo Aussie Te quedan unos segundos todavía 5 4 3 2 1 Y tu respuesta es San Bartolomé De Tirajana ¿Tú dices que es San Bartolomé De Tirajana? Sí Aussie ¿Estás segura? No, pero Me están temblando Las canillas Voy a tener que sentarme A mí A mí Ya estoy sentada Tú dices Que es La C San Bartolomé De Tirajana Sí No quieres cambiar No Oye Aussie Una mujer De Ideas Claras ¿Eh? También Te voy a acordar algo Pues claro que sí Aussie Hay que ser De Ideas Claras Correctamente Felicidades San Bartolomé Que bueno pues Enhorabuena Aussie Disfruta de la Isla del Hierro Y muchas gracias por llamarme Muchos besos para Recife A ustedes Besitos Adiós Aussie Bueno y esto merece Esto merece Dios Esther no ha venido todavía Estoy aquí Madre mía ¿Dónde estás? Aquí al lado del fuguito Ven para acá Ven para acá Muchacho Esther lo encontraste todo correcto para adentro Todo ¿Está todo bien? ¿Todo limpito? Del 10 ¿Me lo dejaste limpito? Del 10 Gracias Este momento Este momento De Aussie que está feliz y contenta Porque se llevó su billete de barco Para dos personas Merece que nosotros también lo celebremos ¿Qué les parece? Hombre Fernando Hernández y Fran Ramírez En un baile del vivo Al compás de un capón El amor de una reña Me robó el corazón Me robó el corazón Me robó el corazón En un baile del vivo Al compás de un capón De nuestras islas canarias Hay dos cosas que venero De nuestras islas canarias Hay dos cosas que venero Los barrales De la feria Y las montañas del fuego Y las montañas del fuego Hay dos cosas que venero Hay dos cosas que venero Abre la puerta Lola Si tú estás sola Que vengo herido Soy capitán De un buque Del Guadalupe Que se ha perdido Hay dos cosas que venero Que no las tiene Madrid Hay dos cosas que venero Que no las tiene Madrid La playa de las canteras Y ver los barcos Y ver los barcos venir Si te portas bien Te voy a comprar Una barra de la Para un delantal Para un delantal Para un delantal Si te portas bien Si te portas bien Te voy a comprar Viva la fiesta canaria Noche de taifa Fantástica Isa Que nos acaban de ofrecer Almudena Fran Aquí estamos Con el calorcito Del cante Que además Bueno Hay dos metros Que nos separan Pero aquí en el set En los sillones Cantando esa cita Nos hemos sentido Como una parrandita En un patio De cualquier casa Del archipiélago Estaba más preocupado Esther Tú me llegas a perder La petaca Del micrófono Es que yo soy Especialista en eso Porque he perdido Cuatro móviles Que se me han caído Dentro de la tasa albate No gano para móviles La petaca Entiendo que no No cayó porque Le dio jeitillo Te dio tiempo Te dio tiempo a mover Y lo cayó Oye Estaba pensando Y ahora Pensando Recordando En lo feliz Que se quedó Ausi Que se ganó Ese premio Respondiéndome correctamente A la pregunta De Maspalomas Que pertenece A San Bartolomé De Tirajana Me apetece Fran Revivir contigo Una versión Que nos hiciste Del gran Néstor Álamo De Maspalomas Y tú Fue una versión En la que te acompañó Monserrat Santanata ¿Apetece Fran Que la recordemos? Muy bien Venga Maspalomas y tú Aplausos Allá Abajo en el sur De gran canaria Dormir Abajo en el sur Hay una playa Allí te espero Entre las olas Entre la arena rubia De Maspalomas El agua salada Y el beso del mar El beso chiquilla Que tú me has de dar Que tú me has de dar Que tú me has de dar Hay llamas Palomas Yo te he de besar Ay, tírate al mar Ay, tírate al mar Y coge los peces Y sabes Nadar Yo te he de querer Yo te he de besar Entre el palmeral Ay, chiquilla hermosa Bonita, graciosa Canarias 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 Mujer Yo te he de querer Yo te he de besar Entre el palmeral Allá, abajo en el sur De gran canaria De gran canaria Hay una playa El sol y las arenas Y el cielo azul La gloria de mi tierra Más palomas Más palomas Más palomas Y tú Que nos hizo Fran Alexis Rodríguez De la familia De la saga Los medianitos De la isla de la palma Y también se suma A la pérdida A principios de abril Del gran luchador Que fue Perico Hermano del pollito De la frontera De la isla del hierro Están siendo unos palos Muy duros Para la lucha canaria En nuestra tierra Así que nuestras condolencias A toda la familia De nuestro deporte Vernáculo En nuestras islas Lo sentimos Muchísimo Nuestro recuerdo Para estos tres luchadores Que hemos perdido Pues En cuestión de un mes Prácticamente Lo sentimos mucho Continuamos Vamos a irnos A Cuba Concretamente A saludar A un artista Que es un crack Es una auténtica Maravilla Nos llega además De la mano De un amigo Que tiene Amigos valga la redundancia Repetidos Por medio mundo Porque llega el momento De Geray Y punto Hola Geray Muy buenas noches amigo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Elvis Muy bien Muy feliz De saludarte Un sábado más Y bueno Feliz al verte También rodeado También Sí Bueno Ya sabes que estamos A punto de entrar La fase 2 De la desescalada Y hay algunas islas Que están en ella La Gomera El Hierro Y la isla de la Graciosa Y ya poco a poco También en el ambiente Aunque todavía Con responsabilidad Por supuesto Y manteniendo la distancia Y siguiendo todas las medidas sanitarias Pero poco a poco El ambiente En general Se va palpando Más optimista Así es Yo creo que sí Que tenemos que dar Los pasos adecuados Para seguir en esta línea Por supuesto Evitar aquellos comportamientos Que se salgan fuera De lo que tenemos que hacer Pero yo creo que sí Que percibo un poco Esa esperanza En toda nuestra gente Vamos a ver Si somos capaces De seguir adelante En esta cena Y me tienes privado Como unas chácaras Porque Esta noche Va a estar Con nosotros Has llamado A uno de tus amigos Que tienes repartido Por todo el mundo En este caso De nuestra hermana isla De Cuba Y además que lo llaman El poeta de la mochila Creo que lo llaman así Así es Emiliano Sardiña Uno de los grandes Grandes repentistas cubanos El poeta de la mochila Durante una parte de su vida Se dedicó a Atravesar Cuba Pues con una mochila Al hombro Y pues Llevado de un sitio a otro Por la generosidad De todos los cubanos Nunca le faltó Quien lo alcanzara A cualquier lugar Al que tenía que ir Y se ganó El sobrenombre El poeta de la mochila Esa mochila Cargada de versos Cargada de talento Que hemos tenido la suerte De que también alcance Las Islas Canarias Porque han sido muchas Las ocasiones En que ha estado Con nosotros por aquí Me están diciendo Los compañeros Que lo tenemos ahí En pantalla Que tenemos un plano Fijo de él A ver Emiliano Buenas noches Un saludo Para Noches de Taifas Para todo el colectivo Del programa Y en especial Para Elvis Un abrazo hermano Abrazo a todos allá Y bueno Si vieran este programa Quiero mandar un abrazo A distancia A David Castellano En Ingenio Y a La compañía Coros y Danza Y al compadre Angelito En la Esquinita Latina Saludos a todos Que me gusta a mí Yeray Ese deje cubano Un saludo Mi hermano Que nos es Tan familiar A los canarios Y que además nos da Ese cariño Que se nos transmite En este caso A través De la tecnología Pero cómo sentimos De cerca A nuestros hermanos cubanos Yeray Escuchar a Emiliano Ver a Emiliano Es un verdadero regalo Ha escuchado A dos grandes amigos David y Angelito Amigos que han compartido Con nosotros muchas horas De punto cubano Y de buena amistad Y efectivamente Como dices Es un honor Que comparta con nosotros Esta noche de Taifa Me hace muy muy feliz Lo quiero Lo admiro mucho Y es un verdadero regalo Lo que pasa es que Me da a mí Elvis Que ni siquiera me nombró ahora Porque yo no sé Si él me ha visto ahora Él no está acostumbrado A verme a mí Con este cuerpo nuevo Yo creo Él no te ha visto todavía Yo creo que no Y claro Estará esperando El Yeray de antes Y el Yeray de ahora Desde que te vea Yeray Yo creo que Desde que te vea Algo te va a caer seguro Pues seguramente Porque conociéndolo Él no deja carnal suelo Que comience esta controversia Este punto cubano Entre el gran repentista cubano Emiliano Sardiñas Y nuestro queridísimo Y admirado Yeray Rodríguez Y que sea Lo que Dios quiera Mándale Yeray Cuando quiera Vamos allá Noche de taifa Sacudo desde mi suelo cubano A poner en otra mano El regalo de un saludo Emiliano Lo primero es no estar mudo Y la próxima tarea Es formar una pelea Para saber lo que hay Y que se ponga Yeray Donde el capitán Lo vea Has quedado retratado Con los que viéndote están Qué clase de capitán Pierde de vista El soldado Pero sé que te ha pasado Y por qué te confundiste Verme como antes Quisiste Pero otra imagen No fresco Y ahora ya no me parezco Al Yeray Que conociste Dale Emiliano Dicen que ha bajado mucho Y aunque en el tema No abordo Ahora en lugar de gordo Te van a decir Flacucho Flacucho Y si es cierto Lo que escucho Eso es mejor Para ti Porque si estás flaco así Ya corres menos de espacio Y haya mejor un espacio Para esconderte de mí Yo de ti nunca me escondo Tú nunca me has asustado Ni ahora que estoy delgado Ni cuando estaba redondo Si me preguntas Respondo De mi rumbo No me alejo Pero entiendo tu complejo Yo cambié para mejor Y tú estás yendo a peor Más arrugado Y más viejo Eso de arrugado Y viejo Me lo dice por envidia Pero por mí se fastidia Porque yo no me acomplejo Tal vez me acuse al espejo De estar arrugado ahora Pero dice mi señora Que molestias no le doy Y que todavía estoy Como una ametralladora Ya quisieras tú Ya quisieras tú, Emiliano Es posible que en su día Fueras ametralladora Pero te faltan ahora La fuerza y la puntería Se hace rara esta porfía Tan distante y sorprendente Mejor dejarla pendiente Que de corazón espero Que el próximo mes de enero Continuemos frente a frente ¡Ey! Punto Cobano ¡Oye, Eray, 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 Eray Eray de mi vida Es que casi que no se perdonan la vida ¿Eh? Viste, yo creo que siempre es bueno Dejar la cuenta pendiente Por si acaso Siempre es bueno Dejarla pendiente Por si acaso Pero ya ves que No da tregua, Emiliano No da tregua Menos mal que estábamos lejos Oye, Eray, muchísimas gracias Por traer de la mano Traer de tu mano A Emiliano Sardiñas Al gran repentista cubano Que es Emiliano Traerlo al programa Muchísimas gracias Y una pregunta, Eray Que me voy a quedar para mí Para reflexionarla Para dar paso a lo que viene Te hago una pregunta De la amplia discografía De Los Gofiones Que tienen un montón de discos ¿Te quedas con alguno en concreto O recuerdas algún disco En concreto de Los Gofiones? Bueno, ahí voy a ser un poco egoísta Y te voy a decir que Que quisiera recordar El disco Estameña Porque tuve la suerte De participar en él Con una letra que aporté Para Artenara La Isa de Salón y Cumbre Hice más letras Pero evidentemente La que más me emociona es esa Y cuando vi el resultado Del disco final Pues me parece que es Un disco maravilloso Uno de los tantos Que de la mano De Los Gofiones Y en aquel momento Del gran Víctor Batista Pues tenemos la suerte De disfrutar Es una buena elección esa El disco Estameña De Los Gofiones Que es un discaso Además de los últimos De los recientes Que han publicado Es un gran disco Que contiene Pues entre otras cosas Esa Isa de Salón y Cumbre A la que le pusiste Es letra Yeray Muchísimas gracias Te veo la semana que viene En esta que es tu casa Gracias, Eli Este que es tu programa Muchas gracias Bueno Nuestro Eurovisivo Vamos a verla Vamos a verla Por el Santa Catalina Por el Santa Catalina Que bonita Pues nos hemos puesto Pues nos hemos puesto las pilas Con la tecnología Pero hemos seguido Dando clases A los alumnos Vía internet Vía conferencias Eres profesora Mari de Alumnos De todas las edades Sí ¿Cómo ves tú La reacción O la aceptación De los niños De hoy en día Con nuestra música tradicional En Valsequillo? Hay que irlo Llevando Por un camino Donde les sea Atractivo el folclore No se les puede Enseñar Como Como se nos enseñaba Antiguamente Nosotros también Utilizamos La herramienta Que Programas como este Nos ofrecen Para Pues Ponerles un ejemplo O un vídeo Oye ¿Y qué te gustaría Ahora A ver Tienes tu puesto de trabajo En Valsequillo En las escuelas Artísticas Pero ¿Te gustaría Te has trazado Mari Algún Algún objetivo A medio Largo plazo Decir Mira Es que realmente Lo que a mí me gustaría hacer En el mundo de la música Es llegar hasta aquí Llegar a esto Bueno Los objetivos se van dando Creo yo Sabes Yo me lo planteo Así Van surgiendo proyectos Van surgiendo Cosas nuevas Me voy Enganchando a lo que Me va gustando Y Y me voy dejando llevar Yo creo que El objetivo A corto plazo Para allá Es que nos cantes Una cumbia Que es de José Barros Que además Es un autor colombiano Muy conocido Que murió Longevo A los 97 años En el año 2000 2007 Es autor De canciones Tan populares Colombianas Como La piragua Por ejemplo Conocidísima Y una canción además Que cuenta La historia La dura historia De la vida De los pescadores Que tienen que salir De la arena faenar De hecho En la canción Habla de la atarraya Y la atarraya Para la gente Que no lo sepa Es realmente Una red de pesca ¿Estás preparada? Vamos Mari Carmen Segura nos canta El pescador Cumbia Esa es Va subiendo la corriente Con chinchorro Y atarraya La canoa De mariquí Para llegar A la playa Va subiendo La corriente Con chinchorro Y atarraya La canoa De mariquí Para llegar A la playa De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna De los atarrayas De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna De los atarrayas Esa es La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente De la alegre pescador La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente De la alegre pescador De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna Con su atarrayas De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna De los atarrayas Regresa Regresan los pescadores Con su carga podente Al puerto de sus amores Donde tiene su querer Y esta cumbia que se llama De la alegre pescador De la alegre pescador La confusión en mañana Una mañana de sol ¡Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna Con su atarrayas De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa ¡Eso! No tiene fortuna Con su atarrayas De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna Con su atarrayas De pescador Habla con la luna De pescador Habla con la playa No tiene fortuna El pescador Desde hace muchísimos, muchísimos años También tiene su repertorio Ritmos como esto Como las cumbias Tiene muchos boleros Tiene canciones muy, muy bonitas Les hablo del grupo Encantadoras Del que Mari Carmen forma parte Pues desde el año 2006 Desde los comienzos, ¿verdad? Sí, sí Yo me estoy haciendo vieja en él Oye, me echó vieja en el mío Todas estas canas yo no las tenía A mí me vinieron Oye, pero es un grupo Mari Carmen Que rompieron moldes Cuando de repente en toda Canarias Se empezó a escuchar Que había un grupo femenino Íntegramente femenino Que estaba en Gran Canaria Que se llama Encantadoras Empezó a escucharse Y se convirtieron muy pronto Con su esfuerzo y su trabajo En la creme de la creme De la música del archipiélago Eso es un trabajo enorme Sí, la verdad que fue Fue una época bastante bonita En el grupo Y sí, sí, es verdad que se Se creó una expectación, ¿no? Porque aunque había gente Que no apostaba nada Por un grupo de mujeres Pero mira, ahí estamos Y seguimos Pero mira, Mari Carmen De eso también podría hablar mucho Esther Porque Esther No en el ámbito De la música tradicional Sino en el ámbito Del carnaval tradicional En la isla de Tenerife Donde las rondallas Tienen un peso específico Esther también forma parte Del proyecto Las Valkirias Que es una rondalla totalmente femenina Que cuando comenzaron también Esther Solo mujeres Solo mujeres Y la gente ¿Sabes qué? Estaba como a ver ¿Qué hacían? Claro Pero tristemente No nos creen capaces A las mujeres De hacer nada Pero fíjate que parimos Si los hombres tuvieran que parir Se habría extinguido la humanidad Porque parirían el primero El segundo Y si Chacho Eso no Que eso duele un montón Me podría defender Pero no lo voy a hacer Porque tiene razón Cuando me pongo estreñido No hay quien me aguante Las Valkirias Han dado muchas sorpresas Bueno, tantas sorpresas Que este año Se llevaron Un primer premio Que fue fantástico Vamos Celebrado por muchísima gente Que conocemos Del esfuerzo de las Valkirias Además a Toñi Le mando un beso muy fuerte A Candelaria A toda la gente que está ahí A Vicky López A toda esa gente Lo bueno Esther Es que en la historia El Carnaval de Tenerife Ya el nombre de las Valkirias Está escrito en mayúsculas Pues sí Sí señor Oye Mari Carmen Las Encantadoras Estuvieron hace muy poquito Con nosotros Concretamente para celebrar El 8 de marzo El Día Internacional De la Mujer Porque estábamos hablando De todo esto Y te decía el repertorio Que les gusta Porque ahí en ese programa Nos hicieron un repertorio Muy movidito Y muy alegre Que a mí me encantó Ese programa en los siglos Prepárense Porque las Encantadoras Otra cosa no Pero cuando se ponen Se ponen El Balajú Balajú se fue a la guerra Y no me quiso llevar Y no me quiso llevar Balajú se fue a la guerra Le dijo a su compañera Vámonos a navegar A ver que llega primero Al otro lado del mar Ariles y más Ariles y más Ariles, ariles, ariles Del barrovento Yo también fui marinero Y navegué contra el viento Ariles y más Ariles, ariles Del carizal Me picaron las abejas Pero de todo mi panal Dicen que te vas mañana Que te vas y ya no vuelve Que te vas y ya no vuelve Dicen que te vas mañana Los suspiros que te lo hizo Paré Si te acuerdes Supo que de mí te acuerdes Porque yo también me voy Ariles y más Ariles, ariles Te voy diciendo Ábreme la puerta El cielo Quítame De andar sufriendo Ariles y más Ariles, ariles Del carizal Me picaron las abejas Pero de todo mi panal Quiero decir y no quiero decir A quien quiero bien Decir a quien quiero bien Quiero decir y no quiero Porque si digo a quien quiero Ya van a saber a quien Y eso es lo que yo no quiero Decir a quien quiero bien Ariles y más Ariles, ariles Te voy diciendo Unos van tirando amores Y otros lo van recogiendo Ariles y más Ariles, ariles Del carizal Me picaron las abejas Pero me compré el panal Que me gusta el balajú Nada más por su sonido Nada más por su sonido Que me gusta el balajú También el pájaro Puye que hasta vaya divertido Pero más me gustas tú Para casarme contigo Ariles y más Ariles, ariles Te voy diciendo Y ábreme la puerta Mi alma No te me andes escondiendo Ariles y más Ariles, ariles Del carizal Me picaron las abejas Pero me compré el panal Allá Recuerden ustedes que como siempre Pueden ponerse en contacto con nosotros A través de nuestras vías de comunicación Que son dos El correo electrónico que Aparece aquí en pantalla Puede ser noche Puede ser no Es noche de taifas Arroba Tvcanaria.tv O nuestro perfil de Facebook Noche de Taifas Donde hay Cientos de mensajes Que nos están escribiendo Nos están comentando el programa Están con nosotros Y por cierto La semana pasada Me invadieron mis redes sociales Mi Instagram sobre todo Preguntándome que Donde eran los sillones Que donde los había buscado Que les gustaba el Chester Que tengo por aquí Bueno, pues los sillones son De Muebles La Paz Que es una tienda familiar Chiquitita que está en Tacoronte Son muy buenos amigos César, te mando un saludo Porque me buscaste Los mejores sillones que tenías En la tienda para noche De taifas para este patio Desde el que estamos celebrando La mejor noche de la televisión Bueno, ya saben ustedes Que estamos en desescalada La mayoría de las islas Estamos en la fase 1 Otras ya están en la fase 2 La Gomera, el hierro Y la graciosa Pero recordarán ustedes Que la semana pasada Descubrimos que El Barranco, la Laja Todavía no había iniciado Su proceso de desescalada Porque Según nos dijo Magdalena Sus vecinos Se habían portado muy mal Entonces los habían castigado Y no habían podido pasar De fase Yo supongo Supongo, supongo Que esta noche La cosa sigue igual En el Barranco, la Laja Esta noche no está Magdalena conmigo Quiere decir que las cosas por allí Supongo que no estarán yendo Del todo bien Cosa que a mí me apena muchísimo Pero en cualquier caso Vamos a averiguarlo Magdalena, buenas noches Buenas noches, Perlis Pues mira Aquí estoy mi niño Viendo el programa por la televisión Qué ganas tengo de verte, coño Tranquila, tranquila Magdalena No te pongas así Estate tranquila Pero es que yo no sé Qué fue esto, Perlis Pero qué plaga Me cayó a mí arriba Dios Magdalena, a ti sola no A toda la humanidad Esto no es una cosa Que te esté castigando a ti Pero tranquila De verdad Estate tranquila No te pongas triste No te pongas mal Que verás que muy pronto El barranco de la laja Va a pasar a la fase 1 Y verás que vas a tener Un poquito más de libertad Tranquila Pero qué dices, pollabón Pues si nosotros Estemos en la fase 1 Desde hace unos días, hombre Oye, entonces ¿Por qué no viniste? Porque la pollota se quedó sin batería Que tanto tiempo sin arrancar Y se jodió Ah, muchacha, muchacha, muchacha Y eso, y eso que yo le compré Una nuevecita antes de la pandemia Es que a perros flacos Todos son pulgas Pero muchacha, pero no Tú no fuiste en la cuarentena A arrancar esa pollota Aunque sea una vez Mira, que si hoy pa' mañana Que si mañana ha pasado Que si pasado pa' la otra Y así Y se quedó La pollotita sin arrancar En todo este tiempo, perdi Mira, pues me bañé esta tarde Me vestí Me perfumé Me puse bien guapa Pa' ir pa' el programa Y cuando la voy a arrancar Nada No arrancó A jugada y a jugada Y coju, coju Coju, coju, coju Y nada Pues me quedé Con los labios pintados Y el dedo metido por el culo Ay, por Dios, Magdalena Pues si es desgracia Es que tienes mala suerte, la verdad Las cosas como son Tienes mala suerte, eh Dicen pelvis Que el gobierno Está dando unas ayudas Pa' las baterías De los coches ¿Tú has enterado De algo de eso? ¿Yo qué? Yo no me he enterado De eso, Magdalena La verdad es que yo No he escuchado decir nada Pero mira Antes de ponerte a investigar Ayudas y subvenciones ¿Por qué no pruebas A recargar la batería Con unos cablitos Y con unas pinzas Con otro coche? Pues en eso estoy, Vicio A ver si mañana Se llega Chuchos aquí Con el coche Y los cables Y a ver si la revivimos Claro que sí Mira, entonces El barranco de la Aja Ya está en la fase 1 Por fin, bueno ¿Cómo lo llevas? Pues bien, mi niño Yo estoy saliendo Pero con mucho cuidadito Y mucho respeto Porque uno tiene caje, Perdi Bueno Tampoco te obsesiones con eso, Magdalena Tampoco estés tú Obsesionada con este asunto Porque si no, entonces A ver A ti no te pasa, Perdi Que agarras el resuelo Y mantienes la respiración Cuando alguien pasa Caminando al lado tuyo En la calle Pues tú estás loca ¿Cómo voy a dejar de respirar Cuando pasa al lado de alguien? Claro que no Y es que eso Eso no es así Pues yo qué sé, muchachos Es que a veces pienso Que me infectan con la mirada No seas bruta, Magdalena A ver No hace falta Que estés con esa obsesión Porque si no Es un sinvivir Con que tomes medidas De precaución es suficiente Mira, si tienes mascarilla Si puedes usar guantes Y todo el rato Con gel desinfectante Con eso es suficiente Y manteniendo la distancia, claro Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Por supuesto Eso por supuestísimo Mira, yo me estoy poniendo Para salir La mascarilla que tengo Para surfatar Pero cómo te vas a poner Pero cómo te vas a poner Esa mascarilla Pedazo de animal Eso no es para eso ¿Cómo que no, muchachos? Si eso no deja Pasar contaminación ninguna Mira, fíjate tú Lo que te voy a decir Tú Te largas un bufe Al lado mí Y yo con esa mascarilla Ni lo vuelo Fíjate tú Si es buena Valena, yo no digo Que no sea buena Será buena para surfatar Pero no para eso Pedazo de animal Y los guantes que tengo Son una maravilla Estoy a ver Si te puedo conseguir algunos Para mandártelos Para allá, mi querido Ah, sí Pues bueno Si me los mandas Yo te lo agradezco ¿Qué tipo de guantes son? Pues mira Son unos guantes De lana lavable Que me regaló mi tía fina Pero qué sé yo ¿Desde cuándo, muchachos? Hace lo menos Tres o cuatro años Los tenía sin estrenar Menos mal Que el que guarda Siempre tiene pelvis Gracias a Dios No, 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 no Madalena Con esos guantes No se puede Los guantes que puedes usar Son los de nitrilo Esos que son desechables Esos guantes No valen para eso Los estudios dicen Que el coronavirus Puede permanecer Hasta ocho horas En esos tejidos Ese guante no sirve Vaya hombre Porque tú lo digas Pues no deja pasar el frío Va a dejar pasar el COVID Pues tú eres tonto Dios mío Pero qué animal eres Mira, por lo menos Ya que estás haciendo Lo de la mascarilla Y lo de los guantes De aquella manera Por lo menos Lo que sí tienes que hacer Es frotarte las manos Constantemente y continuamente Con gel hidroalcohólico Por higiene Frótate las manos Todo el rato Con gel hidroalcohólico Mira, pelvis Lo que yo estoy usando Para estregarme Es en todavía Más potente queso ¿Ah, sí? ¿Con qué te estás estregando? Yo siempre tengo en el bolso Una petaquita con coñac Pero, Magdalena Pero vamos a ver Pero tú ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo vas a lavarte Las manos con coñac? ¿Lavarme las manos con coñac? ¡Pero tú estás loco, pelvis! Oye, ¿entonces? ¡Me lo veo, coño! Yo cuando salgo De 10 en 10 minutos Me levanto la mascarilla Y me echo un sorbito De la petaca Y eso mata a todo bicho ¿Lo que te estás matando Eres tú, pedazo de burra? ¿Qué va, muchachos? Yo, la verdad Que a veces Se me baja la atención, ¿eh? Y para nada Eso yo llego a mi casa Me recuesto apenas para atrás Y enseguida se me pasa Vamos Que cada vez que sales de tu casa Es una borrachera Porque tú Tú lo del gel hidroalcohólico No lo has contemplado En ningún momento Mi niño querido Que es que aquí no se consigue Que está agotado Y encima Los que hay Están con los precios Por las nubes, pelvis Ah Porque han aprovechado Ahí en el barranco La Laja Para subir los precios Del gel hidroalcohólico Para aprovechar la situación Totalmente Totalmente Mi niño Pues no Muy mal Muy mal Deberías de denunciar La oficina Eso es abusivo Eso es más que abusivo ¿Tú sabes lo que es? Un negro Por medio bote De litro De gel de ese Pero hombre ¿Quién resiste eso? Mira Cállate Cállate porque me enveneno Me enveneno solo Ay señor A ver si la semana que viene Nos podemos volver a ver Vici a lo impersonal Que tengo ganas De apretarte esos cachetes Coño Deja a ver si Chucho Me arregla mañana La Poyota Yo también tengo ganas De verte a ti Magdalena Tengo muchísimas ganas De verte Pero ni se te ocurra Apretarme Que hay que estar A dos metros Mucha distancia Seguridad Seguridad Pues yo no sé Si me vas a tener Que amarrar Bueno mi amor Muchos te quiero Bueno mi niña Cuálga tú Que yo no puedo Cuálga tú No yo sí que puedo Adiós hasta la semana que viene Chao Le dije a mi marido Que cuando termine de bañarse Vamos a hablar de una cosa Que le vi en su móvil Ya lleva tres días bañándose Esto es un grupo de personas Que van a la fábrica De los donos A ver cómo se hacían los donos Llegan allí Cuando entran para allí Para adentro Ven con la harina Que la cogen por acá Para allá Se la meten por debajo De los sobacos Por encima del cojote La gente mirando para ellos Si a mi hay un chiquito rollo este La sanidad es la que tiene Que venir por aquí Para que vean Hacer una cosa de él Y un tío que había adentro Allí trabajando Dice pues si tú Vieras con qué Le estoy haciendo el agujero Juanito Me dijo María Que le habías llamado Fea en el recreo Discúlpate con ella Uy María Siento que seas tan fea Papá Papá El burro se cayó al pozo Pues échale paja Que agua tiene Se abre el telón Y se ve Un tetabrí de Don Simón ¿Cómo se llama la película? Extinto básico Y el camarero dice Hola buenas tardes ¿Qué desea el caballero de comer? Dice mire yo soy un amante del arroz Yo soy un loco del arroz Primero usted me pone Un arroz con cardoso Segundo me va a poner usted Un arroz a la cubana Y de postre me pone usted Un arroz con leche Entonces el camarero Haciéndole la comanda Dice ya para cortar un poco Todo lo tal Dice al caballero Que lo ponemos de música Dice Le vas a poner una de arroz Si Jesucristo por casualidad Tuviera un hermano gemelo Serían clavados Bueno se fijaron ustedes En la primera agarrada Entre Daniel Díaz Y Vanessa Rodríguez Recuerdan que es una pareja Que son de Tenerife Él es de Tacoronte Ellas de La Laguna Ahora viven en el Sobradillo Acaban de tener Una niña hace muy poquito Y la primera agarrada Bueno Estuvieron ahí Con sus tiras Y sus aflojas Claro También llevan en cuarentena Hasta hace dos semanas Hasta que se pudo salir Hay un poco de tensión familiar Vamos a ver La segunda agarrada De las Tekken Polkas E insisto A mí no me acusen En la calle De romper ninguna pareja Segunda agarrada Hay que niña más bonita De delicadas maneras Que si la oyeran roncar Parece una concretera Él es chiquito y redondo Como un granito de trigo Y cuando tu madre caga Se limpia el culo contigo Que cada parente tiene Para lo que yo deseo Agarrarte la nariz Y aflojarte cuatro pedos Más quisiera ser botella Que me llenaran de vino Antes de estarle cantando A semejante cochino Vete callando Callando Saco de papas Podridas Que el día en que tú naciste Vario la cochina mía El mal rubio Es una planta Que huele mal Si la tocas Pero más huele En tus patas Cuando te quitan Las botas Yo te digo a ti Mi niña Que no muero Por tu amor Lo que digo Es que muero Porque lleves Un montón Tu madre estará orgullosa De tener un hijo fino Más le valiera tener En el chiquero Un cochino Cuando yo la vi venir Con el sombrerillo Con el sombrerillo gacho Yo dije pa' mi hija adentro Esta cabra quiere macho Yo a los hombres los comparo Con un barquito de vela Y la mujer con el viento Que lo lleva donde quiera A la próxima lo piensa Si tú me quieres cantar Afina una buena polca Y veremos quién va a ganar No me dirán Que no hemos tenido Un programón Esta noche Muchísimas gracias A los bailadores chicos Muchas gracias Por acompañarnos Gracias también A nuestra banda de músicos Muchas gracias muchachos A los invitados Que hemos tenido En el programa de esta noche Fran Ramírez Mari Carmen Segura Almudena Hernández Y Esther Álvarez La Guahuera También a los invitados Que hemos tenido desde casa Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas De su casa Para esta noche de Taifa Y a ustedes decirles Que nos vemos La próxima semana Que vamos a celebrar Por todo lo alto El día de nuestra tierra El día de Canarias Posiblemente ya estaremos todos En la fase 2 Y lo vamos a celebrar todavía Con más alegría Así que hasta entonces Que tengan buena semana Recuerden tener prudencia Y responsabilidad Que todavía no hay que bajar la guardia Hasta entonces Buena semana Chao Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil